A favor de ingresar a la pista el animal con la placa número 64, el animal con la placa 67 y el animal con la placa 68. A favor de ingresar a la pista el animal con la placa 68. A favor de ingresar a la pista el animal con la placa 68. A favor de ingresar a la pista el animal con la placa 68. A favor de ingresar a la pista el animal con la placa 68. Que dicho sea de paso el ciclo europeo de México es más puro y tan bueno como el mejor de Suiza. Para el título de campeona de esta categoría se lo voy a dar a la hembra que es como hemos venido calificando la que tiene mayor puntuación y la mayor puntuación está en la armonía de todas sus partes. Algunas tienen cosas superiores a otras pero tienen otras cosas inferiores. La hembra que está al frente es una hembra con muy buena faña, buena fortaleza, con una adecuada profundidad. Me gustaría verlo un poquito más fuerte atrás de las paletas. Tiene muy buenos huesos. La hembra del segundo lugar en el medio es una hembra muy profunda, es una hembra muy fuerte, una línea rosal muy adecuada. Me gustaría también verme que fue un poco más largo y un poco menos de grasa en la punta de los isquiones. La hembra que está al final de la línea es una hembra muy balanceada, con muy buena talla, una línea rosal fuerte, adecuada a cruz, amplitud en el tórax y un anca también bastante buena. Es una hembra muy balanceada, muy armoniosa, con un extraordinario periódico para la doble función zootécnica. Y a la que le tolgo el título con la placa número 68, que es la hembra que está al final, que no se deja dejar. Como en este grupo no hubo segundo lugar de las otras dos hembras a campeona reservada, se lo otorgó la hembra con la placa número 67. Los animales que obtuvieron su campeonato es el animal con la placa número 68, el tempiste Mónica H06, propiedad de él. Ganadería Etzatlán, y como campeona reservada joven, el animal con la placa número 67, el tempiste Mónica H11, propiedad de ganadería Etzatlán. Felicidades al criador.